¡Qué fácil me has olvidado! ¡Levantamos la mano hacia arriba! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Chicas, una boya fuerte! ¡Elegancia! ¡Canidad! ¡De generación juvenil esta noche! ¡Qué tan de noche de belleza! ¡Juventud! ¡Elegancia, señores! Y ese pasito a ver por aquí y por allá ¡Así, así, así! El amor que me prometiste Solo fue una mentira Recuerdo bien aquel día Cuando te vi con otro amor ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Qué fácil! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Qué fácil, corazón! Solo jugaste con mi amor ¡Qué huevo, qué huevo, qué huevo! ¡Qué fácil me olvidaste, chilita! ¡Ahora te vas hasta! ¿Hasta dónde? ¡Hasta el sur! ¡Qué de caracho! ¡Llevando corazones, verbueno! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Vamos, Justin, gran y saber cómo se baila! ¡Este bonito salve! Yo nunca te he olvidado ¡Eso! Vivo pensando en todo ¡Unita más! Yo nunca te he olvidado ¡Vivo soñando en todo! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Qué fácil! ¡Este es el bateo! ¡Este es el bateo! ¡Este es el bateo! ¡Probando producciones internacionales! ¡La discupa! ¡Bailando y gozando! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, corazóncito! ¡Como dicen los varones! ¡Así, así, 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 así! ¡Buena, baila, baila! El amor que me prometiste ¡Qué rico! Solo fue una mentira ¡Juébete, juébete! Yo recuerdo bien aquel día ¡Fueron sentiniendo! Cuando te vi con otro ¡Baila, chinita! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Dónde me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! Solo jugaste con mi amor ¡Dónde me amaste! ¡Zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito! ¡Dónde está la gente de Perú! ¡Le muéste la mano! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! Solo jugaste con mi amor ¡Esto es sentimiento! ¡Sentimiento de Sucre! ¡La gente de Bolivia! ¡Hoy bien Perú! ¡Cosando, tomando, 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 pasando ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Clary! ¡Dónde está la palpita, bien arriba! ¡La manito, bien arriba! ¡La manito, la manito! ¡Y aquí, pacha! ¡Y aquí, pacha! ¡Eso es para ti, Perú! ¡Un concierto! ¡En vivo! ¡Eso es Valentina Studios! ¡Generación! ¡Generación Juvenil! ¡Vamos, Yusin! ¡Un poquito más al volumen! ¡Es la primera voz de Gladys esta noche! ¡Con este maravilloso salón! ¡Cosando, pasito, 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 pasito! ¡Como dices, como dices! Quisiera saber cómo estás ¡Cosando! Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazar de mi amor Pero no puedo porque no estás Quiero abrazar de mi vida Pero no puedo porque no estás ¡Cómo se baila este bonito, Sanay! ¡Generación Juvenil! Desde Azucar, Bolivia ¡En ese maravilloso concierto, Perú! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Bainando, cosando! ¡Bainando, cosando! ¡Cosando, cosando! ¡Bainando! ¡Vamos, Yusin! ¡Bainando! Pasito, 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 pasito! No quiero verte llorando, todo mal que se sepa No quiero verte llorando, todo mal que se sepa No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo, solo quiero que seas feliz Promoco Producciones ¿Dónde está la gente? Promoco Producciones Internacional Esta noche, esta noche, con generación supernil Zapatito, 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 zapatito Allá están los charitos de Bolivia y de Cochabamba, Sucre Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás, quisiera saber con quién estás Quiero abrazar de mi amor, pero no puedo porque no estás Quiero abrazar de mi vida, pero no puedo porque no estás Eso, zapatito, zapatito, zapatito Eso sí, cómo se baila, ese bonito salaje El grupo de moda Eso es zapater, eso es zapater, eso es zapater Así, 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 así En las noches yo te sueño La cama se siente vacía ¿Cómo cantan las chicas? Solo me quedan tus recuerdos Ya no sé qué hacer ¡Chicas, una boya fuerte! ¡Apé! ¡Desto es sentimiento boliviano! ¡Deste Sucre, Bolivia! ¡Los originales creadores del estilo! ¡Generación juvenil! ¡Rayos del sol! Porque te vas, ¿cómo te vas? ¡Como te sé! Vete, que has llorado Y tú te vas bien ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Eso! Porque te vas, ¿cómo te vas? Vete, que has llorado Y tú te vas bien ¡Ay, ya no sé qué hacer! En las noches yo te sueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Bailando, bailando! En las noches yo te sueño La cama se siente vacía Solo me quedan tus recuerdos ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡No se mueve! La cama está vacía La cama está vacía Suelta tu presencia Extraña tu calor ¡Vamos, yo sí! ¡Generación juvenil! Esta noche, esta noche, esta noche Estamos amigosando y gozando ¡Zapateo, zapateo, 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 zapateo! ¡Así, así, así! ¡Chiquita, chiquita, chinita, chinita, chiquita, chinita! ¡Bailate, bailate, bailate! ¡Para la gente de Readers! ¡Nermos ya un líder! ¡Arriba! Ay, corazón ¿Cómo dices? No sufras más Ella se fue con vos Ya nunca volverá Ella no sé qué hacer ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ay, corazón ¿Qué hacer? No sufras más Ella se fue con vos Ya nunca volverá Ella no sé qué hacer ¡Cantamos! ¡Muerte! Al recordar de tus carrís Al recordar de tus besitos Al recordar de tu partid Y ella no sé qué hacer Al recordar de tus carrís Al recordar de tus besitos Al recordar de tu partid Y ella no sé qué hacer ¡No te puedo, chinita! ¡Grupo Líder! ¡Sinia Camerú! ¡Eso! ¡Dale que vale, señores! ¡A ver! ¡La luna fue y de la fiesta! ¡San patito! ¡San patito! ¡San patito! ¡Eso sí! ¡Muévense, muévense, muévense! ¡Muévense, chiquita! ¡De aquí para allá! ¡Eso! ¡Cómo se siente! ¡Báilate, báilate, báilate, báilate! ¡Qué gracia un juvenil! ¡Desde Sucre, Bolivia! ¡Cruzando fronteras! ¡Hoy día en Perú! ¡Haciendo dreitar a su público! ¡En la primera voz de Gladys Justy! ¡Hácale! ¡Como sueñes, charanguito! Si un día te engañé Perdóname, mi amor ¡Así, así! Si un día te engañé ¡Así! Perdóname, mi amor ¡Como dice, como dice! Yo te amo, mi amor ¡Una vez! No me dejes, por favor ¡Eso! Yo te amo, mi amor ¡Qué rico! No me dejes, por favor ¡Cantando, cantando! ¿Dónde están los dos dedos? Con tus engaños, mi amor Yo te empecé a dejar ¡Así, así! Con tus engaños, mi amor ¡Así! Yo te empecé a dejar ¡Qué bonito, qué bonito! Te quedaré solito ¡Chachoy, ya, chachoy! Me hiciste mucho daño ¡Soy la, soy la, soy la! Te quedaré solito Me hiciste mucho daño ¡Vuelto allá! ¡Esa vueltecita! ¡Date la vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Date la vueltecita! ¡Cantando, así! Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento ¡Sí, así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Chusty! Te ruego, te suplico ¡Dale! ¡No me entreguen, por favor! ¡Aca, Chusty! Te ruego, te suplico ¡Sabor, sabor! No te rayas, mi amor ¡Eso! ¡Vamos, Chusty! ¡Pachurro, te cambiaré! ¡Eso! ¡Pachurro, te cambiaré! Te pa' llenar del tiempo ¡Pachurro, te cambiaré! ¡Como dice, como dice! ¡Perdonarte no puedo! ¡Así, así! ¡Tú me fallaste, mi amor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Perdonarte no puedo! ¡Aca, Aca! ¡Tú me fallaste, mi amor! ¡Sí! Tanto yo te amaba Volver contigo jamás ¡Más fuerte! Tanto yo te amaba A ver, lo cantamos, lo cantamos Volver contigo jamás ¡Eso! ¡Generación Juvenera! ¡En un concierto en vivo! ¡Hoy día en Perú! ¡La gente de Apu no va a estar! ¡Salud con la sofocita! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Y hace pasito, pasito! ¡Acha, chay, achachay! ¡Como dice, hombre! ¡Perdóname, mi amor! ¡Ventúrame! ¡Perdonarte no puedo! ¡Aca, ay! ¡Perdóname, mi amor! ¡Hombre! ¡Perdonarte no puedo! ¡Qué rico! ¡Te jurro que cambiaré! ¡Hombre, hombre! ¡Volver contigo jamás! ¡Volver contigo jamás! ¡Te jurro que cambiaré! ¡Volver contigo jamás! ¡Dale más fuerza! ¡Ese pasito, chay, chay, chay! ¡Vueltecita! 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 ¡Generación Juvenil! ¡Esa! ¡Para todas las mamitas del mundo! ¡Así es! ¡Para las mamitas de Bolivia! ¡Para las mamitas de Perú! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Y todo el mundo entero! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti mamita! ¡Ese es el bateo! ¡Ese es el bateo! ¡Ese es el bateo! ¡Ese es el bateo! Padre mía, yo te canto Este día de tu santo ¡Para ti, para ti, para ti! Padre mía, yo te canto ¡Para ti! Este día de tu santo ¡Para ti, para ti! La canción que yo te canto ¡Para ti, para ti! Esa que tú te mirando ¡Acha, cha, cha, cha! La canción que yo te canto ¡Para ti, para ti! Esa que tú te mirando ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Báilate! ¡Vamos, la visita! ¡Para todas las mamitas! ¡Es un creciero! ¡Para las mamitas de Cochabamba! ¡Santa Cruz en la Sierra! ¡Bonivia! ¡Walter! ¡Con cariño! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡¿Cómo dicen?! Tengo una flor en mis manos ¡Así! ¡Para ti, madre, querida! ¡Para ti, madre, querida! Tengo una flor en mis manos ¡Para ti, madre, querida! ¡Qué bonito! ¡Para ti, corazón! ¿Dónde están las madrecitas? ¡Las mamitas! ¡Perlita, pares! ¡Las mamitas que hacen el papel de padre y madre! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Sonidos migración de esta noche! ¡Bainando, cosentos señores! ¡10.000 producciones internacional! ¡Así, así, 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 así vamos, yo, sí! ¡Muchas recetes se vio a rar! ¡Muchas recetes se vio a rar! ¡Muchas recetes se vio a rar! ¡Sí, así, así! ¡Muchas recetes se vio a rar! ¡Eso! ¡Mamita, perdóname! ¡Mamita, cuánto te amo! ¡Muévete, múévete! ¡Mamita, perdóname! ¡Qué rico, qué rico! ¡Mamita, cuánto te amo! ¡Muchas recetes se vio a llorar, mamita linda! ¡Te pido perdón! ¡Nadie es perfecto en el mundo! ¡Solamente el divino! ¡Vamos, generación juvenil! ¡Quierta el sentimiento! ¡Dale, goza, vida, toma! ¡Eso, sí! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Puro sentimiento! Una madre sufe lucha Día y noche es la vida ¡Uy, pa! Una madre sufe lucha ¡Uy, pa! Día y noche es la vida ¡Siga, siga, siga! Soportando hambre y dolor ¡Soportando hambre y calor! ¡Busca siempre felicidad! ¡Dale, cómo es eso! Soportando hambre y dolor La originalidad Hace la diferencia Los creadores De este bonito estilo musical Generación Generación juvenil Esta noche en este bonito concierto En Juliaca, Perú, Perú Desde el surque Pasito, señores Pasito, señores Pasito, señores ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levantame la manito! ¡Así, así! Si quieres marcharte ¡Pues márchate! Si quieres largarte ¡Pues lárgate! Cada vez andas diciendo Me voy lejos de aquí Cada vez andas diciendo ¡Qué bonita y lejos de ti! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Márchate y lárgate! Y nunca vuelvas más ¡Márchate y lárgate! Y nunca vuelvas más ¡Márchate y lárgate! ¡Márchate y lárgate! ¡Márchate y lárgate! ¡Así, así, 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 así! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡A ver, eso! Mi vida es triste Mi vida es triste Con tus engaños Mi vida es triste Con tus mentiras ¡Báilate y lárgate! Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando ¡Báilate y lárgate! Todo el tiempo discutiendo ¡Márchate y lárgate! ¡Márchate y lárgate! ¡Márchate y lárgate! ¡Y nunca vuelvas más! ¡Qué rico, qué rico! ¡Eso, eso, eso! Corporación Jadix con cariño Javiercito Jara ¡Eso papel, lucha papel, zapatito! ¡Gradando! En Axel Studios ¡Gradando! ¡De Chimia Aguilar! ¡Para mis amigos! ¡De dónde? ¡Allá! ¡Oruro, oruro! ¡La gente tina de Oruro! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Échale! ¡Así! ¡Si quieres marcharte Pues márchate ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Si quieres largarte Pues lárgate! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡No quiero seguir llorando! ¡No quiero seguir llorando! ¡No quiero seguir llorando! ¡No quiero seguir sufriendo! ¡No quiero seguirJORANDO! ¡No quiero seguir llorando! ¡Que bonito! ¡No quiero seguir sufriendo! ¡¡Que Bonito! ¡Si quieres irte, vete! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Lárgate! Y nunca vuelvas más Márchate, láigate Y nunca vuelvas más Así, 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 así Qué bonito zapateo, papá Esa vueltacita, mamacita Esa vueltacita, vueltacita Qué rico, qué rico Suavecito nomás Suavecito nomás Acha, cha, y hombre Vamos yo, sí, cómo se goza Ese zapateo Chegolito se hay ¿Qué estamos haciendo? Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase, muévase Sí Esto es pasión boliviana Para todo el mundo Y la mano se arriba Ey, ey Y la mano se arriba Ey, ey Y la mano se arriba Ey, ey Eso Eso sí Dejemos de estar peleando Al no podernos Al no podernos Al no podernos Comprendernos Si en lo nuestro no hay cariño Qué bonito No existirá No existirá la felicidad No existirá la felicidad Al no podernos Si en lo nuestro no hay cariño No existirá la felicidad Juegos Hoy día sobre Perú Pasito, 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 pasito Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Ese zapateo Sentimiento Estamos perdiendo el tiempo Al no podernos Comprendernos Estamos perdiendo el tiempo Al no podernos Comprendernos Es mejor que nos separemos Y olvidarnos Y olvidarnos para siempre Es mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre ¡Vamos, generaciones venidas! ¡Cómo canta la mujer por ese lado! ¡Con ese rozo no es soltero! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Así, así, 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 así! ¡Puro movimiento! ¡Dale, que dale, que dale, hombre! ¡Vamos, Yusy! ¡Eso! ¡Ese charanto, ese charanto! ¡Qué rico! No tienes por qué lloro sufrir ¡Tú tienes que comprenderme! ¡No tienes por qué lloro sufrir! ¡Póngame! ¡Tú tienes que comprenderme! ¡Póngame, póngame, póngame! ¡Esta vida ya no es vida! ¡Qué rico, qué rico! ¡No hay amor en nuestro hogar! ¡Esta vida ya no es vida! ¡No hay amor en nuestro hogar! ¡Vamos, chiquita! ¡Bolas a la gente de la Paz Bolivia! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Zapatito, zapatito, 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 zapatito! ¡Cómo se baila, cómo se baila, generación juvenil! ¡Qué tal el baile, compadre, qué tal el baile? ¡Eso, dale, 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 dale! ¡Eso, sí! ¡Generación juvenil esta noche!